Ahí tiene que apuntar Vignieri para mejorar esto. ¿Estás con el Chavo, Lucho? Sí, Diego, muchas gracias. Nos acompaña el técnico de River, Gustavo Díaz. Bueno, Chavo, antes que nada, felicitaciones. Una victoria sufrida, pero que termina siendo al final de todo justa. Sí, sí. Bueno, nos estamos armando, ¿no? Entonces es difícil, un jugador es importante. Habíamos tenido un traspié a la fecha pasada. Y bueno, sí, un partido con diferentes alternativas, con cosas que... Las quiero ver, ¿no? Pero la verdad que me parecieron que... Un poco, no sé, raras, digamos. Pero bueno, por suerte se logró el resultado, que era lo importante. Porque te da tranquilidad para trabajar. Amalgamar al equipo y competir como el año pasado. Competir bien. Aparte estamos a tres semanas en un partido muy importante también. No fue fácil el comienzo, ya que perdés a Gonzalo Viera. Entras a la Berri, que había estado lesionado y no pudo jugar varios partidos en la Serie Río de la Plata. Y debutó Gargano. Sí, muchas cosas nuevas, ¿no? Juegos que hace poquito que están entrenando con nosotros. Muchos cambios. A ver, del último partido del año pasado a este, creo que repitieron dos o tres jugadores nada más. Y todo eso tenés que rearmarlo de vuelta. Y tenés que ganar para que te dé tranquilidad y trabajar mejor. Pero bueno, cuando te viene el jugador de la jerarquía de Gargano, o te entras a la Berri, cuando el Chori te agarra la pelota, entra Jonathan Dos Santos, Rivero, te soluciona muchos temas en la parte táctica o estrategia. Así que muy agradecidos a ellos que eligieron venir con River y algunos quedarse otra vez a este desafío. ¿Coincidís que quizás lo más flojo del equipo hoy fue la pelota aérea y no haberlo liquidado antes? Sí, claro. Bueno, fue lo que nos pasó en el partido pasado. Sufrimos con dos corners, con pelotas de quieta. Sí, es un aspecto que debemos trabajar, como tantos otros. Y aparte creo que el rival también tiene una fortaleza en el juego aéreo ahí. Virtud de ellos también, virtud del entrenador que es joven también de plaza, que con sus armas intentó y equiparó el partido. Bueno, pero por suerte la jerarquía del lado de Rivero lo pudo sacar. Si bien falta una semana para el próximo partido, fue expulsado Rivero, ¿puede que Jonathan Dos Santos te haya allanado el camino? No sé, Jonathan, estamos con temas no deportivos, extra deportivos, y no tendría muchísimos más minutos. Dudamos mucho, capaz que ustedes lo vieron en ponerlo, porque está muy entre algodones y tenemos partidos muy importantes. Hoy hay que ganar, hay que empezar el partido que viene, pero obviamente a tres semanas tenemos un partido muy importante para lo que es el año. Así que veremos cómo está la semana, la jerarquía y la calidad para poder solucionarnos ese tema, obviamente que la tiene. Gracias y felicitaciones. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias, chao. Perfecto.